La participación la hace cada uno de los ciudadanos, eso no puede ser dado a través solamente de una orden de escritorio o de un documento como tal, sino que tiene que ser al contrario, de abajo hacia arriba y se convierte, esa participación es la que debe convertirse en la orden al que está gobernando. La principal problemática fue el consumo de spa, el embarazo a tempranada, faltas de centros médicos y sitios donde nos podamos divertir en la localidad y la violencia a nivel familia, a nivel localidad y a nivel Bogotá. Rafael Uribe Uribe is one of the many neighborhoods that have mushroomed on the eastern periphery of Bogotá, the capital of Colombia, a metropolis of around 8 million persons that has been expanding exponentially during the civil war due to massive displacement of people from the poorer and more unsafe regions of Colombia. En Colombia, particularmente el tema de Bogotá, por la apuesta que hace esta administración a la garantía de derechos, pero al reconocimiento, a la restitución y a la garantía de derechos con programas particulares en territorio que permite el empoderamiento no solamente institucional, sino de las comunidades, de los niños, de las niñas, de los adultos. Y la localidad a la que vamos en este momento es Rafael Uribe Uribe. Allí se presentan varios grupos poblacionales que tienen una situación muy complicada económica, política y socialmente. En esta oportunidad, pues presentamos una propuesta que hemos venido trabajando desde el año anterior porque se acercaron a nosotros y es la organización internacional, una cooperativa que se denomina Armadilla, aplicaron a un proyecto con la Unión Europea en donde se estaba convocando a hacer el seguimiento de los objetivos de desarrollo en milenio en diferentes países del mundo y dentro de todos los países del mundo uno de ellos que escogieron fue Colombia. En townships like this one, the political priority now is the reconstruction of community ties amongst the marginalised immigrants, most of them being uneducated youngsters who too often fall victim to the vicious circle of unemployment, drug abuse and violence. Tenemos mucha violencia en lo que es aquí Colombia, Bogotá. Hay mucho pandillismo, rojo, consumo de drogas. A diario se vive pues en nuestras vidas, ¿no? Y particularmente yo he tenido un cambio muy duro o no duro también se puede decir también porque vengo de una transformación de mi propia vida. Yo consumía drogas, hacía parte de una esquina, era delincuente. Tenía malos hábitos en la casa, en la calle y realmente no era yo el único sino también muchos parceros que lo vi en a diario también, que tienen muchos problemas, circunstancias y estos barrios por lo regular siempre son territorios baldíos por personas que no tienen economía sino que se agrupan en estos pequeños terrenos, por eso es que se genera tanta violencia. Parte del proyecto es montar una escuela alternativa, o sea que los mismos chicos generen espacios para educarse en los temas que ellos quieren aprender. Problemas de violencia, problemas de actualidad de los jóvenes. En su mente la próxima vuelta juega ruleta, se sienta en la mesa, la policía indaga la mesa. Se están perdiendo mucho los jóvenes porque en los tiempos libres se la pasan en la calle o con los amigos por ir metiendo vicio, entonces no tienen en qué emplear su tiempo libre y eso es para que ellos empleen su tiempo libre haciendo otras actividades que se les pueda ofrecer a la comunidad. Si las épocas cambian y necesitamos es para proponer cosas nuevas, un cambio diferente. Y nos encontramos con la necesidad de, primero, formarnos, formarnos en una integralidad y segundo, eso que logramos comprender y aprender, ponerlo de nuevo al servicio de nuestros padres, de la misma gente que está viviendo como nosotros. O sea, creemos y de eso estamos seguros es de que, como tuvimos la oportunidad, hay que abrir la oportunidad y hay que buscarlas en todos los sitios. Y este espacio y estos proyectos permiten hacer eso. Reconocer el territorio en el que estamos, en el que vivimos, en el que, o sea, reconocer todo lo que vamos a hacer en el futuro, que vamos a salvar. A través de la formación es que llegamos a tomar conciencia. La política de seguridad alimentaria y nutricional tiene dos aspectos básicos, el nutricional y el de inclusión social. El nutricional es que llegue un plato de comida para que se pueda nutrir la persona, claro, más o menos alrededor del almuerzo solo es el 35 o 40% de la alimentación diaria. Pero pues ahí estamos tratando de subsanar una parte. Y la inclusión social es la que se encarga de tejer, de construir, de tratar de generar los espacios para que se den los procesos de transformación dentro y hacia afuera del comedor comunitario. Que para mí es lo más importante, que aprendamos a convivir, a hablar, a respetarnos. Y pues en sí, en lo artístico hay un avance entre lo que es reconocer ciertas cosas del arte, o pues del dibujo o de la pintura. Pero a mí me importa más la relación de convivencia. Bueno, Andy, y aquí ya, listo. ¡Queremos al profe! La razón por la que uno viene a este trabajo, se dedica a este trabajo habiendo estudiado derechos, porque pues tiene la idea y las ganas de colaborar, de ayudar a transformar la situación, la situación que hay actualmente en el país, en la ciudad. Ayudar a luchar contra la pobreza, a luchar contra la vulnerabilidad. La educación popular parte del diálogo crítico de saberes. Como decía Freire, el maestro Freire, nadie lo sabe todo, pero nadie lo ignora todo. Cada uno sabe algo del mundo y de la vida desde su experiencia. La pone en discusión y entre todos construimos el conocimiento. Y la investigación acción participativa, es decir, nos reunimos en comunidad, planteamos nuestros problemas, miramos cuáles son nuestros problemas, y entre todos tratamos de buscar la solución. La pobreza en su mesa, en soledad, su alma reza. Entonces pues desde ahí ya hemos aprendido del comedor lo que muchas cosas que son muy importantes para nosotros como ya es mentalizarnos, o sea, saber qué queremos en la vida, quiénes queremos ser, a saber que nosotros podemos ayudar a otras personas a través del cambio que hemos tenido, que es la música, que es la formación con otros pelados, que es trabajo comunitario, que es desarrollo de nuestros territorios. Ver primero la obra, cómo se satisfacen, cómo se reflejan ellos y cómo se sienten ellos, verles esa alegría, esa satisfacción, para uno pues también muy grande. Lo mismo con adultos, con jóvenes, con mujeres, lo que ustedes habrán podido apreciar estos días con los jóvenes. Sin saber que uno hace parte de eso, que uno está aportando, que está apoyando, que está poniendo en su parte, pues le satisfacen mucho el trabajo. No, pues a mí me gusta mucho ayudar a la comunidad y en sí a mí me gusta mucho lo que es política. Llega a la esquina, saluda a su parche, toma una foto de la mapache, prende su blon. Decir que en las manos de los jóvenes, nosotros ya somos los viejos, nosotros ya somos la historia, la hayamos construido bien o la hayamos construido mal, somos historia. De aquí para allá lo que le dejamos es un camino abierto a esos jóvenes, muchísimos de esos jóvenes que fueron atendidos por nosotros, que logramos sacar de la calle, que logramos capacitarlos para que tuvieran un mejor vivir, que a través de que ingresaran, entran al comedor comunitario, pero el comedor comunitario les brinda la posibilidad de escolarizarse. Ese futuro lo puedan llevar adelante. Camino por recorrer hay muchísimo, pero también sé que hay muchos, pero muchísimos jóvenes con ideales todavía, y no con los ideales que yo tuve cuando joven, sino con otros ideales que no están marcados dentro de una politización.